Toma un ojo en blanco, dibujen a ella una silueta No importa su figura, y dices que pareces a ella Pórtale las orillas, con cuidado de no pasarte Es una estructura muy doblada, necesita de tu cuidado Pero caminar, ahora es parte de tu mirar Ponle un corazón, ahora es parte de tu destino Y pon el sol en su destino, de donde la belleza El par de la fiesta es casi como un hierro Le gusta por sí solo, se alimentaría de sueños En tu mundo está dorado, sobrecambina su cuerpo Le gusta por sí solo, se alimentaría de sueños Con el sol en su destino, de donde la belleza Con el sol en su destino, de donde la belleza Con el sol en su destino, de donde la belleza Con el sol en su destino, de donde la belleza Con el sol en su destino, de donde la belleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.